...ha llegado nuevamente el Museo Gobernador, el Ministro de Obras, Julián Aedra, a ver un poco el avance de la construcción del Centro de Salud, que se había paralizado en su momento y ahora vuelve a retomar. Si bien no hablamos de una fecha específica de inauguración, bueno, lo satisfactorio es esto, que la obra tiene continuidad. Y ahí aprovechamos para ver algunos detalles conexos que tienen con el edificio del hospital, que estábamos trabajando, así que calculamos que también con una visión positiva, digamos, de acompañamiento del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras para concretarla, así que son buenas noticias. En esta zona también tenemos previsto una futura urbanización que va a acompañar, digamos, el crecimiento del edificio, también vamos a tratar de acompañarlo urbanísticamente en el sector, que era lo que le planteamos un poco al Ministro de Obras, ¿no? Mostrando el lugar en la zona en la que estábamos, así que son... Bueno, es una buena visita que trae noticias de continuidad de obra que eran pedidas y que eran esperadas y, bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Muy bien. La obra de gas es un anhelo. ¿Llega el gas hasta aquí? Sí, sí, eso es lo que estábamos hablando justamente, porque la obra tiene previsto... El gas llega hasta acá como comprovisión de suministro. El Centro de Salud tiene previstas las instalaciones de gas interno correspondientes. Lo que no lo tiene es el edificio antiguo, que justamente son cosas que estábamos trabajando con el senador, con Rubén y con la Comisión del Sanco, de hacer parte de la campaña con alguna donación. Inclusive, el cumpleaños actual que tiene con las pastillas de abuelo, hay una campaña de colaboración con el Sanco que tiene que ver justamente con esto, conseguir fondos para hacer toda la instalación interna, la provisión de calefactores. Se lo planteábamos al Ministro Schneider, que estos eran los temas, se comprometió a trabajar con el Ministerio de Salud y con la empresa para ver si se puede anexar esa conexión, así que esto sería interesante porque estaríamos logrando la conexión para todo el edificio del hospital, no solamente el Centro de Salud, sino el edificio del Sanco. Así que esto, no sé si este año, bueno, esto dependerá también de la finalización de obra, pero bueno, es bueno acompañarnos y poder sumar todo. Seguro.